Hola, ¿qué tal están? Buenas noches y bienvenidos a esta última edición de los Deportes de la Ocho. Pues sí, efectivamente, pendientes del cielo. Han estado durante todo el día los organizadores, pero también los aficionados que se han desplazado hasta la Plaza Mayor para disfrutar de los primeros partidos de la fase final del World Cup del Tour, que desde hoy también han comenzado en la Plaza Mayor, en esa pista central de la Plaza Mayor. Decirles que en ese partido la pareja número uno ha ganado en el partido que se ha disputado en la tarde de hoy, la formada por Alejandro Galán y Juan Lebrón. Los dos pasan a octavos de final, han ganado por 6-2 y 6-3 a Chillarón y a Jesús Moya. Por lo tanto, como digo, los clavos favoritos ya están en la siguiente ronda. En la jornada matinal, también parejas importantes como Fernando Navarro y Martín Dineno han ganado por 6-2 y 6-3 a Antonio Fernández y a José García Diestro. Es decir, pasan también a octavos de final, partidos que van a empezar a desarrollarse a partir del jueves. Paquito y Juan Tello también han vencido a su pareja rival por 6-4, 4-6 y 6-3 y estarán en octavos. Mañana también se sucederán, se siguieran sucediendo los partidos de 16 avos de final, pero como digo ya, en la Plaza Mayor. Y esta es sin duda otra de las parejas favoritas en este torneo. Ahí los están viendo los argentinos Fernando Velas-Teguin y Daniel Gutiérrez Sancho, número 2 del mundo en estos momentos, apuran sus últimas horas antes de su debut mañana por la tarde en la pista central de la Plaza Mayor. Vela ha podido recuperarse a tiempo después de una lesión que le ha mantenido alejado en los últimos meses y su compañero Sancho ha querido esperarle para competir una vez más juntos aquí en Valladolid. Objetivo para ambos, lógicamente, recuperar el número uno a lo largo del año, pero sobre todo recuperar las buenas sensaciones en este torneo aquí en Valladolid después de varias semanas sin poder competir juntos. De día a día estoy en pleno proceso de recuperación, que ya me permite competir, pero tengo que ir de día a día, no me planteo más. Cada día que pase es un día que gano, así que hoy es martes, un día que hemos entrenado, que lo hemos pasado y mañana nos presentaremos en el primer partido del torneo. Pensábamos que íbamos a jugar en una cancha muy rápida y vamos a terminar jugando en una cancha lenta. Ese es mi punto de vista. No sé cómo va a ser, no sé con qué nos vamos a encontrar mañana porque no hemos tenido la oportunidad de probar la pista central, pero yo creo que va a ser un poquito más lento comparado con años anteriores. Bueno, pues mañana con más detalles. Les contaremos cómo llegan los dos a ese debut que van a llevar a cabo mañana por la tarde. Vamos con más deporte. Hoy hemos conocido, hablamos de Balomano, que dos de los jugadores del Atlético Balomano Valladolid se han colado dentro de esa lista que cada año hace la Asobal como jugadores revelación o como mejores jugadores en su puesto de la temporada. Hablamos de Jorge Serrano y de Miguel Martínez, los dos candidatos del Recoletas al equipo ideal de la Liga Asobal en la temporada 2021. Además, en el caso de lateral derecho, en el caso de Miguel Martínez, también es candidato a jugador revelación. La votación finaliza el 28 de junio, pero obviamente esto es una buena noticia. Quiere decir que los dos han sido de los mejores de su puesto en esta pasada temporada en la Liga Asobal. Y mañana será una jornada importante para el Atlético Valladolid, el Balomano Atlético Valladolid, por ejemplo, y para otros clubes de élite de nuestra comunidad. Ya lo saben, se lo dijimos ayer, se van a plantar en las cortes, les van a trasladar a los diferentes grupos parlamentarios. Esa propuesta de patrocinio con la que pretenden recuperar el dinero de las ayudas por parte de la Junta que desde hace ya varios años han dejado de llegar al deporte de élite. Los clubes de élite de la comunidad tienen mañana una jornada importante para trasladar a los diferentes grupos parlamentarios la propuesta de patrocinio con la que pretenden reactivar las ayudas que en su día la Junta sí daba a los clubes. Un dinero prometido que no termina de llegar. Para que adopten de una vez por todas una decisión conforme al deporte de primera categoría, el deporte de élite de esta comunidad autónoma. Esta iniciativa que estamos reclamando de patrocinio publicitario ya existía en Castilla y León. Entre los años 2005 y 2012 se destinaron de las arcas públicas casi 20 millones de euros, 19.440.000 euros. La gota que ha colmado el vaso de esta situación han sido los más de 40.000 euros que la Junta sí le da al Perfumerías Avenida dentro de un acuerdo de patrocinio con el Club Salmantino. Un contrato de patrocinio publicitario firmado entre la propia Consejería de Cultura y Turismo con uno de los clubes de baloncesto femenino de nuestra comunidad autónoma. Y que era precisamente la línea que nosotros queríamos recuperar y sobre la cual la respuesta de la consejería siempre fue que estaban buscando las fórmulas, la fórmula jurídica, el argumento, la manera contractual. El dinero en las arcas se agota y esto se traduce en que muchos equipos tienen que prescindir de jugadores importantes. Nos quedamos sin jugadores, ¿por qué? Pues porque llega cualquier otro equipo, el venidor o el otro, el otro, no los quitan. ¿Por qué? Porque tienen más posibilidades económicas que nosotros, porque reciben una serie de ayudas de sus comunidades que aquí no existen. Es la medida de urgencia que plantea el deporte de Castilla y León para sobrevivir. A todo esto no hay noticias, son muy pocas del Real Valladolid. Lógicamente ya sabemos los rivales a los que se va a enfrentar el equipo de Pacheta la próxima temporada, toda vez que este fin de semana conocimos al último ascendido, al Rayo Vallecano. Habrá que hacer muchos kilómetros y además para visitar a más rivales, ya que en segunda división hay más jornadas por delante. La temporada 21-22 será de carretera y manta. El Real Valladolid cambiará los vuelos charter a los que se ha acostumbrado en primera por el autobús. Y es que, exceptuando los partidos en las islas y los escasos en los que se superan los 600 kilómetros, el resto de desplazamientos estarán a tiro de bus. La segunda división ya se ha completado tras la permanencia en la categoría del Girona, que será, por cierto, la distancia más larga que tendrá que recorrer en la península. En el polo opuesto, Burgos, el campo de uno de los recién ascendidos, está a tan solo una hora de camino. Algo más lejos, aunque en la misma comunidad, Ponferrada y Miranda, dos de los equipos afianzados en la división. Los de Pacheta viajarán a las islas en tres ocasiones, dos a las Canarias y otra más a Baleares. Las Palmas, Tenerife e Ibiza serán los destinos isleños del Pacheta Team. Durante este próximo curso, el Real Valladolid se encontrará con rivales conocidos, tanto en primera como en segunda, y también se medirá a clubes con los que nunca se vio las caras en partido de liga. Son los casos del Club de Fútbol Fuenlabrada, la Sociedad Deportiva Amor Evieta, contra la que se jugará en Lezama, y la Unión Deportiva Ibiza. En total, 41 desplazamientos, 41 rivales, que deben ser los escalones, por los que ir ascendiendo hasta lograr el objetivo marcado. Pero nuestro objetivo es solamente volver en primera en los accesos directos. Y ahí están viendo esta noticia, Levante quiere a Óscar Plano para la próxima temporada, y Óscar Plano quiere jugar en el Levante. Según ha anunciado hoy la cadena SER en Valencia, las negociaciones con el Real Valladolid todavía no se han iniciado por los cambios de estructura en la entidad deportiva, pero el madrileño tiene previsto reunirse con los responsables de la parcela deportiva para comunicarles su deseo de jugar en primera división. Óscar Plano, ya saben, tiene contrato hasta 2023, y aunque su cláusula de rescisión es de 25 millones de euros, los de Orioles buscan la fórmula adecuada para acometer este fichaje, bien a través de la adquisición del jugador en propiedad, o también a través de una posible cesión con cláusula de compra obligatoria, pasando incluso por incluir la cesión de algunos futbolistas para abaratar este fichaje. Así que uno más que se une a la lista de jugadores que quieren abandonar la entidad vallisoletana, o por lo menos que quieren seguir jugando en primera división. Veremos por qué trabajó ahí mucho la dirección deportiva del Real Valladolid. Terminamos hablando de hockey con buenas noticias. El equipo de Ángel Ruiz, el CPLV, va a estar en Europa la próxima temporada. Si lo ha comunicado hoy el caja rural CPLV, el equipo odisoletano va a jugar la primera semana de julio la máxima competición continental de clubes en Suiza, en formato de fase final con 10 clubes en liza. Así pues, otra buena noticia después de una gran temporada para el conjunto de Canterac. Bueno, pues un verano intenso para el CPLV, para el equipo de Ángel Ruiz, que es sin duda de los que más éxitos nos traen cada año, cada temporada. Lo dejamos aquí, mañana más deporte, pendientes de esa reunión en las cortes por parte de equipos como el Atlético Balomano Valladolid. Y ahora, pues la provisión del tiempo para las próximas horas, como cada día. Adiós, buenas noches.